El sencillo, que forma parte de su disco, X100PR, cuenta con una participación de Ricky Martin, Bad Bunny, Foto, Getty y Machis, mientras dos de sus compañeros del género urbano son blanco de controversias. Uno, por supuestamente aparecer en un vídeo homosexual y el otro, por lanzar comentarios calificados como homófobos, el cantante de Trap Bad Bunny estrenó hoy el vídeo de uno de los sencillos de su disco, Caro. El tema, que es un llamado a la inclusión y que cuenta con una colaboración del astro puertorriqueño Ricky Martin, forma parte de X100PR, primer disco del intérprete de Aymia. El vídeo fue dirigido por Fernando Lugo y el propio Bad Bunny. En la pieza, que sirve como homenaje a la diversidad sexual y física con modelos de todas las edades, tallas y con síndrome Down, el cantante asume una identidad femenina. El mensaje de Don Omar coincidió con la publicación de información que vincula a su colega del género, Ozuna, con un vídeo. Bad Bunny le repostó a Don Omar. Homofobia a estas alturas, que vergüenza loco, expresó el llamado conejo malo en su cuenta de Twitter. X100PR salió al mercado el 24 de diciembre y cuenta con 15 temas. De estos tres son colaboraciones, Mía, junto al rapero canadiense Drake, la canción, 200 MPH, junto al productor y DJ americano Diplo, y, la romana, junto al reguetonero dominicano El Alfa. El disco que se colocó en los principales puestos de Billboard cuenta con reseñas positivas de Rolling Stone y The New York Times.